El Congreso Nacional realizó hoy una asamblea legislativa en honor del presidente brasileño Fernando Collor de Melo en el recinto de la Cámara de Diputados. El vicepresidente de la Nación y presidente del Senado Eduardo Dualde dirigió un discurso de bienvenida al primer mandatario en el que puso de relieve la trascendencia de la visita de Collor de Melo a nuestro país. Ambas naciones están haciendo realidad el sueño de la unidad, dijo Dualde, y agregó que este camino es inédito y pionero en América del Sur. Al hablar durante 15 minutos, Dualde señaló que la experiencia de ambos países demuestra la inviabilidad de los proyectos basados en el aislamiento y aseguró que la soledad de las repúblicas latinoamericanas frente a un mundo integrado sólo conduce al agravamiento de los problemas que enfrentamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.